Han pasado 39 años desde la masacre del Mozote en el departamento de Morazán, en el que fueron asesinadas cerca de mil personas, la mayoría niños y adolescentes, según datos de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas. El presidente Nayib Bukele visitó la zona. Desde aquí hubo una de las masacres, se perpetró una de las masacres más horrendas en la historia de Latinoamérica, por lo menos en los últimos 100 años. Y creo que es importante que la historia se sepa y que se sepa la verdad, para dos razones, primero para que no vuelva a pasar y segundo para que se castiga a los culpables. En este contexto, el mandatario anunció una serie de proyectos de inversión social en beneficio de la comunidad. Vamos a reconstruir la plaza histórica del Mozote, vamos a pavimentar todas las calles del Cacerío, no solo las principales, ministro, todas las calles del Cacerío, todas, con iluminación LED, todo. Vamos a hacer el puesto policial, darle patrullas, personal. Vamos a crear el Centro Comunitario de Atención Integral Geriátrico para los adultos mayores que tengan atención y salud de primera. Mientras tanto, la población de este Cacerío del municipio de Arambala, al norte de Morazán, una de las zonas más pobres del país, tiene altas expectativas sobre los proyectos que fueron anunciados por el jefe de Estado. Porque su compromiso es real y busca sacar adelante a nuestros Caceríos. Este año que viene va a pavimentar a todas, normalmente, lo que es las carreteras que están aledañas acá, o sea, el centro de Mozote. Gracias a Dios que va a haber ayuda para toda la gente, para restaurar el lugar que sea mejor. Es muy excelente, muy bueno, pues lo felicitamos que haya venido a nuestro Cacerío y que nos haya tomado en cuenta. El presidente fue enfático al decir que no pediría perdón por los hechos registrados en 1981, el año en el que nació. Cuando se perpetró la masacre, estaba en más decirlo, yo tenía cuatro meses de vida, recién nacido. Por eso no vengo a pedir perdón, porque no tendría por qué. En todo caso, que pidan perdón a los asesinos que causaron esa masacre. Tampoco vengo a llorar, porque hoy no venimos a traer sufrimientos, sino esperanza. El funcionario acusó además al partido FMLN de instrumentalizar políticamente el tema de la matanza del Mozote. Utilizaron todas las luchas noivindicativas del pueblo a favor de ellos y de sus intereses políticos y económicos. Y no solo el Mozote, los veteranos, pregúntale a los veteranos de guerra. La masacre del Mozote es atribuida a efectivos de la Fuerza Armada, por lo que el presidente Bukele asegura que ya ordenó que se abran los archivos militares sobre este caso. Nosotros no tenemos para ocultar nada. Yo le he pedido a nuestro alto mando, que ninguno de ellos estaba ni siquiera en la academia militar, algunos no habían nacido, que entreguen todo lo que tengan, todo. Nosotros no tenemos por qué tapar el chato de Vargas o a sus amigos. El 4 de marzo de 2021, el gobierno salvadoreño deberá acudir a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH para informar sobre el cumplimiento de una sentencia publicada en 2012, en la que se solicitó al Estado iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir las investigaciones de las violaciones cometidas durante la masacre de 1981. Esta medida busca identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de los hechos registrados. Christopher Cornejo, TCS Noticias.